El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Y en este bloque, me siento así como poseída por Robert. ¿Rober? ¡Rober! Bueno, señores, recibimos con un fuerte aplauso en esta cabina el hombre más sexy. ¡Ay, el doctor! De las técnicas de hacer el amor. Señora, un aplauso para el doctor. Ignacio Arias. ¡Feliz, contento, sexo sin filtro! En primer lugar, bájale algo. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo de sexy. Señores, no puede ser sexy un señor de 65 años de edad que está en un momento ya en declive donde lo mío es teoría y en práctica estoy nulo. Y no, doctor. Además, a mí me cuentan, me cuentan unas amigas en un grupo de WhatsApp que los hombres que tienen los labios así pequeños como los suyos, a nivel de, usted sabe, de las Yulay femeninas, son muy duros. Son duros. Eh, bueno, yo no he visto ningún estudio científico que diga eso, pero... No, que no, que no, que no, que no, que no, que no es así, que no es así, que usted lo hace así. No es verdad. No influye la boca pequeña. No es verdad, no, no influye, no tiene ningún sentido. Una boquita de tapita como la suya. Doctor, pero... No, pero, señores, señores, repeten, repeten los señores mayores. Benis acaba de decir una boquita de tapita. Claro, verdad, porque si la tengo así, pero decírmelo en mi cara. Pero yo, espérese, ¿usted no vio algo? Que cuando Yulay le estaba diciendo que esas boquitas de tapita son fenomenales, yo le decía que sí. Y todita con la cabeza. Sí, yo no tengo ningún inconveniente con eso, porque es la verdad, ¿verdad? Si tengo la boquita así, ok, pero yo no fui que elegir. Señores, miren, antes de meternos a fondo, eyaculación precoz, falla de la erección, se resuelve desde la comodidad de su hogar, llamando al WhatsApp 809-836-4763. Con el 809-836-4763, si usted sufre de eyaculación precoz o falla de la erección, lo puede solucionar desde la comodidad de su hogar. También nos pueden seguir en Instagram como drddoctorignacioarias, que respondemos todos sus mensajes. ¿Cuál es el número, doctor? Anótalo, anótalo. Yo quería hacerle una pregunta tipo consulta. Ok. Con el permiso de las chicas. Me está pasando algo, me tiene preocupado. ¿Qué cosa? ¿Por qué cuando uno a veces se masturba, después de uno terminar el acto, uno siente como esa culpabilidad, como ese sentimiento como de amargura? Tú lloras. Yo he llorado después de eso. Eso es normal. ¡Excelente pregunta! Claro que sí. Porque si tuvieron un placer. Claro que sí. Mira, lo que dice Michael Nova es una realidad. ¿Por qué? Porque como el placer que se produce con la masturbación, con la autoestimulación es un placer tan grande que un ser humano bien integrado se puede sentir o puede tener sentimientos de inadecuación, sentimientos de culpabilidad, porque es que el placer que él ha obtenido ha sido tan grande sin haber salido, sin haberse expuesto a una relación sexual que no es confiable y por lo tanto chocan esos dos sentimientos y por lo tanto viene esa sensación de culpabilidad que se puede superar fácilmente. Pero doctor, entonces... No hay problema, está normal eso. Entonces, ¿y qué pasa con la gente que sentíamos eso en algún momento, pero ya estamos metidos a la vagabondería porque yo no siento nada de culpabilidad? Eso mismo día yo acá, Candy, pero yo no siento nada de culpabilidad. A mí yo no sentía así, pero yo ahora ya me duermo como un pajarito. Mira qué es lo que pasa, Michael Nova, se le ve que él es un muchacho de unos 27 años, de edad 28, 29, y por lo tanto eso es más frecuente a esa edad. Él se envenena. No, no, no. Él se envenena. Él se envenena y hace como los chivos de Yulani. ¿Tú la has dado una vez, Michael? No, no, no. Ah, tú eres precoz. Nosotros los morenos tenemos una buena reputación de tanto de tamaño como de duración. Doctor, respóndame eso. ¿Eso de los morenos es un mito o una realidad? ¿Es verdad que duran más? ¡Excelente pregunta! Mira, eso es una creencia que ha sido cultivada a través del tiempo. Tú te puedes encontrar un individuo blanco, pelo bueno, ojos verdes, que tiene un buen rendimiento sexual y también te puedes encontrar un individuo como Michael Nova, que es un indiecito y no tiene un buen rendimiento. Por lo tanto, esas casuísticas no son estándar y puede haber una variación. No, no hay color en eso, doctor. Eso no tiene que ver. Por eso es dicho. Yo te voy a explicar algo. Lo que pasa es que hay personas que no han querido entender que hay blancos negros, si a eso vamos. Porque hay personas que tienen una tez clara, tez se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si tú te fijas, sus rasgos de pelo, de nariz, de boca. Entonces, el hombre, la gran mayoría de hombres morenitos que tienen eso en su cabeza dicen, no, los morenos somos los que damos. A mí, mire, doctor, el hombre que me ha dado látigo y látigo y látigo era blanquito. Ahí está. Exactamente. El de los látigos era blanquito. Exactamente. Blanquito, morenito. Entonces, no importa, no tiene que ver eso. Por eso hice la referencia de que no hay estudios científicos que avalen que un blanco no lo haga bien y que un de color sí lo haga bien. Ok, perfecto. Está ahí, está ahí. Yo no lo puedo confirmar porque yo duraba hasta tres minutos. Tú lo hiciste. Oye, de que tres minutos. No, tú no pasas de ahí. Oiga, doctor, una amiga mía tiene un problema, ¿verdad que sí? Ella se acostumbró a hacer muchas jugaditas con el esposo y con otra persona, entonces, que ella no se siente bien si esa persona no está. Ay, eso es peligroso, doctor. Ese es uno de los peligros más grandes que tiene la relación sexual de una pareja estable o formal. Abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente usted incluye otra persona a tener relaciones sexuales. Puede ser. Esa es su novia. Y va siempre a pasar que uno de los dos se va a, por decir una palabra, se va a encariñar con el extraño o con el que está en la relación extrapareja y puede entonces tener problemas en el futuro. Por lo tanto, los terapeutas sexuales y de pareja aconsejamos no relajar con eso. Inventen con cualquier otra cosa que ustedes quieran, pero nunca relajen incluyendo una relación extrapareja. Doctor, pero es que hay muchas personas que tienen esas relaciones abiertas y llevan esto a algo muy compacto entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente y exclusivamente para eso, y algunos sostienen que no pueden tener ni comunicación con esa persona, a menos que sea una decisión de los... Que hay reglas, que hay reglas. Y aparte de eso, Denise, hay muchos también que tienen una relación de tres, que tú lo ves, mi amor, compartiendo donde sea, viven juntos y todo. Es verdad, es verdad. Claro que sí, sí. Sí, pasa. Existe eso. Entonces, esa persona tiene ya como un código que ellos mismos respetan y que no sobrepasan los límites, y por lo tanto, en esas personas ya funciona bien. Pero una gente que vaya a relajar con eso. Ah, ok, vamos a incluir a fulana o a fulano de tal en este intercambio sexual. No relajen con eso. Usted tiene que estar bien dispuesto y la cabeza bien amueblada, en el caso, como dice Denise, para que eso no le haga efecto a otro nivel. Tú compartirías... Una vez me pasó, y yo no sé si eso va incluido dentro de los fetiches sexuales, y era que yo salía con alguien que para tener intimidad, él me daba una pastilla para dormirme, para sedarme. Oh, pero bueno. Y yo sedada, entonces él podía hacer todo tipo de cosas. Y luego... Ya te violaba, porque si tú no sentías ni nada, te estabas violando sedada, la verdad. Ay, Dios mío. Él te tiraba para allá y tú te tirabas. Así. Muerta, tú caías muerta y él te violaba. ¿Y qué tú sentías? No, no sentía nada, doctor, pero el otro día amanecía. Te dolía, te dolía la arepa. Y él me decía que de verdad eso era lo que a él le gustaba. ¿Cómo era que te has dicho, Yulia? Y hazlo de nuevo. ¿Cómo era que la papá ella la ponía para acá? Le abrí una pata para allá y le abrí otra pata para acá. Sí, pero era como si yo no estaba viva. Exacto. Y a él le gustaba así. Yo le decía, amor, pero que no siento nada así. Entonces quiero saber si eso es un fetiche o algún problema mental. Yo necesito más datos. Dime otra cosa. ¿Solamente tuvieron relaciones sexuales así o lo incluían de vez en cuando? ¿De cuándo en vez? No, doctor. A él nada más le gustaba así. Y me compraba ropa interior y todo para él vestirme y él disfrutarme. Y nos grabábamos, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes cómo se llama eso? Necrofilia. Las personas que les gusta tener sexo con los muertos. Ah, por una muerta, una estrella de mal. Porque si te dormía era para sentir que tú estabas muerta. No, 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 pero le gustaba. Era así, doctor, de piel. Necrofilia se llama. Mira, 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 sí. Eso es una desviación sexual. Tú ni sabes lo que siempre te entraba por ahí. Eso es una perturbación sexual. Eso es un trastorno sexual. ¿Por qué? Porque estas personas quieren tener relaciones sexuales, pero parece, dicen los datos científicos, parece que ellos son muy dependientes de la percepción que tenga la muchacha con respecto a su desempeño sexual. Y por lo tanto, ellos se sienten amenazados con una muchacha que pueda sentirse y exclamar o reclamar o gemir o puede no encontrarse el desempeño sexual de él correcto. Y por lo tanto, él prefiere tener relaciones sexuales o con la necrofilia, como dice Caro Brito, o con una muchacha previamente ya dormida, sedada, que no siente nada. Hay que ver si él forma parte de ese grupo de hombres que se sienten amenazados emocionalmente. Si la muchacha exige un rendimiento sexual más alto del que él puede dar. Doctor, mire, yo creo que ustedes los sexólogos deberían considerar seriamente dar un cursito de qué tiene que hacer el hombre con los famosos queers de la mujer. ¿Por qué uno no sabe qué es lo que uno va a hacer? Ay, ese tema que le hacía, ese tema de moda. ¿Y por qué? Ay, no, no, no. ¿Y cómo olía eso? Ya que yo no diga eso. Desde que yo vi que estaba saliendo eso por ejemplo. Estaliste corriendo. Estaliste corriendo. Hay hombres que no les gusta eso, doctor. Mira, hay hombres que no les gusta y hay que respetarle esa predisposición o ese requerimiento. ¿A usted le gusta? ¿Pero a quién? ¿A usted le gusta? ¿A mí? Sí. Mi vida no es interesante. Por lo tanto, hay que respetarle si a Michael Nova no le gusta. No, porque me dio un ojo, doctor. Yo estaba bajado. Me dio. Tuvo que salir conmigo. Exacto. Tú sabes, entonces, lo más probable es que él no le guste. Entonces, hay que respetarle eso. Entonces, mujeres que nos están oyendo, si usted tiene relaciones sexuales con Michael Nova, usted tiene que inhibirse de tener un squite. Exactamente. Inhibirse de tener ese desempeño sexual. Que no lo mojen. Que no le gusta a Michael que lo mojen. A Robert le gusta la pronunciación de Sandra. Yo le voy a dedicar esta pronunciación. En honor a Robert. Exacto. ¿Cómo es que se dice Sandra? Un squite. No, así no fue. Un squite. No, ya mejor din squite. Doctor. No, no paga, manita. Doctor, mire, le voy a preguntar algo que me está pasando ahora mismo. ¿Y qué fue? Mire, de verdad. Está mala. No, no, no. Estamos preocupada. ¿Qué te pasa? Es ahora. Doctor, ¿de verdad que cuando uno le pica una teta que se la están deseando? ¿Qué tan cierto tiene eso? ¿Eso es un mito o es una realidad? Es como una cosa, como así. Sí, yo le estoy viendo a ella que está hace rato como... Tú sabes, sí, exacto. Mira, no hay ningún dato científico. Ahora bien, todo va a depender del sistema de valores que tenga una persona. Mira, muchacha. No, vale. No va a decir eso de eso. La izquierda, la izquierda, corre. Es un viejo. Si a la derecha es un joven. Habló el brujo puto. Acaba de hablar el brujo puto. Doctor, ¿qué pasa con estas mujeres? Y he visto casos y tengo la inquietud porque yo tengo una amiga que pasa por esa situación. Sí. La amiga está sentada en cualquier lugar y está sintiendo orgasmo. Sentada, puede ir manejando y siente este tipo de trance, doctor, pero no se sabe por qué produce esto. Coño, Deni, pero tú vives sabroso el día entero. No, es la amiga mía. Amiga tuya. La amiga mía que me contó, doctor. ¿Es una enfermedad esto? Sí, mira, ella lo más probable es que pertenece a la clasificación de las ninfómanas, de las ninfomanías. Por lo tanto, esas muchachas tienen la extraña capacidad de excitarse con un hombre hasta viéndolo y sin tener ningún tipo de acercamiento. Esas muchachas son insaciables en la sexualidad, quieren tener intercambio sexual con cualquier persona. Ellas no discriminan si la persona pertenece a un nivel, cualquier nivel. Acabo de salir de una construcción, ya lo da. Exactamente, sí. ¿Qué hayas, doctor? Claro que sí, porque es una desesperación. Eso es sudao, y con bacalao. Es un fetiche, Sandra. Salao. ¿Tú te has cogido tu bacalao? ¿Tú te has cogido tu bacalao? ¿Cómo bacalao? Que huevo, que camina de lado. No me tiene oscura a mí, tú no eres hombre. Sí. Explica el término bacalao. ¿Tú no sabes lo que es bacalao? Salao. El bacalao es salao. Por eso, una mujer que parezca un bacalao. Haz la comparación. No, que huela feíto. Exacto. Vencida. Vencidita. La típica mujer que me gusta a mí, los racoficios de mujeres que se bañan y se hacen. Mira, doctor, yo tengo también una amiga que me contaba la otra vez que ella, con la ducha, el chorrito de la ducha, ella le encantaba ponérselo ahí y que se venía una y otra vez, orgamos, orgamos, vieron, vieron. ¿Qué? Explícame eso, doctor. Mira, pero lo más rico de esa amiga, me imagino que los rompió, porque yo tengo una amiga que ella los rompió y se los ponía ahí. Ay, Dios mío. Ay, pero tenemos amigas parecidas. Amigas parecidas con las duchas. Claro, claro que sí. Que es más frecuente de lo que yo creía. Claro que sí. Mira, también hay que ver el tiempo que tenía esa muchacha sin tener intercambio sexual. A cada rato. Se puede dar, se puede dar el caso de que hay una muchacha que tiene mucho tiempo, que no tiene relaciones sexuales, se está duchando, usa la ducha y esa ducha produce un placer. Como tiene un chorrito que va directamente al clítoris, se produce una estimulación directa en el clítoris. Y por lo tanto, ella ya puede alcanzar. Ella le gusta tener más sexo que comer. ¿Tú sabes? A esa amiga. Ok, hay personas así, hay personas así. Sí, conocemos amigas así. Así es, mira. Una brisa se la lleva para allá. Para acá. Doctor, pero mire, Sandra ha dicho un dato muy interesante y tiene que ver con el peso. Mientras Sandra hablaba, mostraba el miñique y es porque se adelgaza realmente en el sexo. Porque mucha gente lo pone como que si esto fuera un cardio. ¿Sí o no? Mira, no es... Es mentira porque antes de yo hacerme la bariátrica. Y nunca adelgazaste, Sandra. Pero hagamos un excelente pregunta, ¿eh? ¡Excelente pregunta! Sí, hombre, Denise, claro que sí. Mira, aunque se consumen calorías durante un intercambio sexual, no es una... Un ejercicio de cardio, no es verdad. Por lo tanto, por lo tanto, hay personas que prefieren tener relaciones sexuales más que comer. Ahora bien, recuérdense... Doctor, ¿para dónde estaba mirando? No sabiendo que... Hay una amiga mía, hay una amiga mía que come pan con queso. Y cuando usted se come ese pan es porque amanece así. ¡Ah! Doctor, ¿dónde está amiga de Santiago o de Jarabarcoa? Doctor, usted habla mucho de... Con Coca-Cola. Con Coca-Cola. Doctor, usted habla mucho siempre de que problemas de la elección y eyaculación precoz se pueden resolver. Claro que sí. Pero yo tengo una prima en San Juan que tiene una situación y me dijo que se lo comunicara a ver si eso con su pareja también se podía resolver. Él siente atracción, excitación, solamente con los árboles. O sea, para ellos estar juntos sexualmente, ellos tienen que estar... Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yulay es fuerte, ¿verdad? Entonces, ellos investigaron y se trata de una... de un supuesto fetiche. Pero, como usted siempre habla de la elección y de eyaculación precoz, ya me dice, él funciona bien. La matecoco. Pero tenemos que ir para la matemática. Ah, pero te va a hacer una cosa. Enferma con la fotosíntesis, entonces. ¿Por qué? Dios mío. Oye, ¿de qué con los árboles? Sí. No, de verdad. Mire, doctor, que me escribió ahora mismo, me dijo Yulay. Sí. Recuerda preguntarle al doctor si la dendrofilia la puedo yo curar con él a mi pareja, ¿no? En serio, señores. Sí, 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 claro. Sí, mira, es otra desviación sexual que tiene esa persona donde para tener relaciones sexuales, donde para tener excitación y tener orgasmo, necesita estar cerca del árbol o hasta sobarlo, abrazarlo, y si no puede salir... ¿Hasta se encaraman, doctor? Sí, claro, si no puede salir al árbol porque esté lloviendo o haya una tormenta, lo que sea. Él tiene que imaginarse que está cerca del árbol y recrear la relación sexual con respecto al árbol. Ese no es fácil de sanar. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un desbalance a nivel de los neurotransmisores cerebrales, que son los que hacen que las células cerebrales se comuniquen adecuadamente. Él tiene que ser tratado con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina y psicoterapia. No, no, la suerte es que allá hay mucha mata, que se quede con su hombre ahí en San Juan, porque tampoco uno no puede... ¿Y cómo sería el sexo entre un árbol y un hombre? No hay penetración, doctor, sería un roce, pero un árbol es muy duro. No, Denise, porque no es que él tiene intimidad con el árbol. Es que para él estar con mi prima tiene que estar cerca del árbol, tocarse del árbol. El árbol es lo que le excita, aunque ella me dice que una vez, doctor, mira, hay cosas grandes que pasan en San Juan, que una vez ella lo encontró teniendo intimidad con una mata de guineo. Porque usted sabe, doctor, que la mata de guineo, el cosa, sí, entonces... Tiene unas fibras... Y ahí lo entró, en la mata de guineo. Pero yo creo que se lo ha entrado también a los animales. Exacto, sí, en el caso que dice la amiga de Yulay... Mi prima es mi prima. Ah, es tu prima, sí. Ok, sí, en ese caso, es verdad, como la mata de guineo y la de plátano tienen como una fibra, se le puede hacer un agujero al nivel del pene y se produce entonces un intercambio. Mira, eso es lo de ella, mira. Mira, esa es ella, la de la mata. Y eso, que ella tiene siete años que no tiene... Ah, se queda así a usted. No, 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 te estoy mirando a ti. Ya que se la baba. Te estoy mirando a ti porque tú estás hablando. Tú estabas hablando y tengo que ponerte atención. Ay, sí, no me digas. Entonces, eso pasa frecuentemente con las personas que tienen esa desviación sexual. Doctor, ya que vamos por ese tema, que vamos de los árboles, de las plantas, no vamos a los vegetales. ¿Por qué las mujeres sentimos tanta afiliación cuando vamos al supermercado a escoger el pepino? Es normal que una mujer se introduzca a un pepino. Es normal. De cuando es un pepino natural. Y se tiene placer y deseo. Yo pongo un pepino una vez por la ensalada, doctor. ¿Y no la usaste para la ensalada? Claro que sí. Ya por último, doctor, el hombre que le encanta que le chupen su teta. La tetilla, por supuesto. Mira, mira. Que se excita, que si no es con eso. Después le digo que me está gustando. Mira, sí. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. ¿A usted le gusta, doctor? Mira. ¿A quién? A usted, doctor. Que le chupen su teta. Mi vida no es interesante. Las tetillas o las mamas del hombre tienen una sensibilidad, tienen mucha sensibilidad. Lo cual se puede ir aumentando el placer a medida que se va haciendo, teniendo relaciones sexuales. Es decir, ellas se van erotizando con las relaciones sexuales. Se van erotizando, por lo tanto, si un hombre siente placer, no quiere decir que sea homosexual. Simplemente es una zona erógena que produce placer. El bolille de la tetilla, eso es algo espectacular. Exacto. ¿El qué, el qué? El bolille. Él sabe mucho de eso. ¿Dónde la gente puede comunicarse con usted? 809-836-4763. Con el 809-836-4763, desde la comodidad de su hogar, eyaculación precoz y falla de la erección, se resuelve. Déjeme ver, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo hablas.